Carnaval de Iquique 2016 Este 21, 22 y 23 de febrero Disfrutemos junto a nuestras juntas de vecinos Sus comparsas y carros alegóricos Y estaremos con grandes artistas Carnaval de Iquique 2016 Este 24 de febrero Un romántico de siempre Miguel Bosé 25 de febrero La Banda Nacional de Exportación La Ley La Ley 26 de febrero Toda la bachata de Prince Roy Prince Roy Cantar para calmar tus miedos 27 de febrero Desde España Llega Pablo Alborán Pablo Alborán Se despierte con tu luz Tú y tú y tú Carnaval de Iquique 2016 No te lo pierdas Invita Jorge Sonia Quiroga Alcalde de la ilustre Municipalidad de Iquique Y el cuerpo de concejales Carnaval de Iquique 2016 2016